... ...ya que es un proyecto que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se subvenciona... ...para la atención a mujeres, en este caso es para madres jóvenes... ...y por lo tanto desde el Instituto Andaluz de la Mujer... ...venimos pues para ver cómo está transcurriendo todo... ...cómo es la atención que están prestando... ...las instalaciones ya las conocíamos de otras ocasiones... ...por lo tanto a ver cómo está transcurriendo este año el proyecto... ...para conocer también a la nueva directora... ...porque así venía también en el proyecto que había una nueva dirección... ...y bueno para trabajar de una manera coordinada... ...hay muchas veces que pueden llegar también al Instituto... ...allí en Jaén o en cualquier centro municipal de información a la mujer... ...chicas que necesiten un recurso y no tenga por qué ser... ...las casas de acogida que nosotras tenemos... ...porque tengan otro perfil... ...y pues también tenemos que ver esas derivaciones como las hacemos... ...cómo se hace pues todo ese tratamiento con esas chicas... ...y luego también para todas las mujeres que puedan llegar aquí... ...sin que hayan pasado previamente por el Instituto Andaluz de la Mujer... ...que nos las puedan derivar, que conozcan todos los recursos... ...que tienen a su alcance... ...tanto de formación como de otro tipo de necesidades que tengan... ...y simplemente pues es porque yo creo que es importante... ...que cada equis tiempo nos pongamos cara... ...veamos el trabajo que estamos haciendo... ...lo valoremos y sobre todo la coordinación... ...que es lo más importante en el trabajo que hacemos en el día a día... ...que no haya ninguna mujer que se quede sin ningún recurso público... ...ya sea de una manera directa que lo gestione el Instituto Andaluz de la Mujer... ...o como en este caso que lo subvencionemos a otra entidad. ¿En qué consiste ese apoyo? El apoyo del Instituto es una cuantía económica... ...que este año se subvenciona con 10.000 euros... ...y es pues para eso, para un programa que tienen... ...de atención a madres jóvenes que tengan hijos o que sean gestantes... ...por lo tanto no son mujeres que podamos tener... ...como he dicho, en otro tipo de recursos... ...que sí tenemos nosotras directamente... ...y lo que no queremos es que ninguna mujer... ...por no cumplir un determinado perfil... ...se quede fuera de un recurso y no pueda entrar a otro... ...por lo tanto como hay, al igual que este, hay otros en la provincia... ...que tratan a otras mujeres con diferente diversidad... ...y con diferentes circunstancias... ...pues tenemos que conocerlos y que coordinarnos... ...en la derivación de todas esas mujeres. Quiero decirte, tenemos una casa de acogida... ...donde las mujeres viven, conviven... ...como ha comentado Beatriz, son mujeres gestantes... ...o mamás jóvenes, con menores de menos de tres años... ...porque es una edad de vulnerabilidad... ...donde encontrar trabajo... ...el apoyo familiar no lo tienen... ...entonces entre ellas también se apoyan... ...y la casa puede apoyar en ese periodo... ...en que los niños son muy pequeñitos... ...las posibilidades laborales... ...el acompañarse un poco en el cuidado de los niños... ...en la promoción... ...y en ese recurso es el que tenemos... ...tenemos dos fases del recurso... ...una fase en la que las chicas residen en la casa... ...como un tiempo aproximadamente unos 18 meses... ...y luego hay un recurso que es de seguimiento... ...que no es residencial... ...sino que reciben un apoyo a veces material... ...a veces pues el acompañamiento un poco afectivo... ...el explicarle dónde tienen recursos... ...dónde puede ir... ...y un poco hacemos el seguimiento... ...pues de las que se quedan aquí más cercanas... ...actualmente tenemos dos mamás... ...tenemos una petición más... ...habitualmente son inmigrantes... ...tenemos una chica senegalesa... ...otra que es marroquí... ...y en segunda fase tenemos también... ...pues chicas españolas... ...y también nigerianas y marroquís... ...y en un total pues a lo mejor... ...pues podemos atender entre las que están... ...y las que otras pues unas 10, 11... ¿Qué capacidad de aconseguimiento tiene? La casa tiene una capacidad de cinco mamás... ...lo importante tampoco es un ambiente... ...que sea muy de mucha gente... ...porque conviven como familia... ...hacen turnos de cocina... ...es la convivencia... ...y también es un diálogo intercultural... ...interreligioso... ...que tampoco es algo familiar... ...que no pueden tener cabida masificación... ...es algo que sienten como su propia casa... ...y pues eso... ...unas están pendientes a veces de los niños... ...de las otras... ...en ese sentido es algo familiar... ...que contamos con cinco plazas... ...para mamás que pueden venir con un niño... ...con dos niños... ...y primordialmente nuestros recursos... ...están causados a mamás jóvenes... ...las salidas laborales a veces... ...hacemos lo que está al alcance... ...de recursos... ...que también nosotros... ...derivamos a otros recursos... ...donde puedan pues... ...pues un poco orientar laboralmente... ...al principio la casa lleva siete u ocho años... ...y al principio pues... ...teníamos casi como una bolsa interna... ...¿no?... ...donde la gente del mismo barrio... ...venía a buscar gente para trabajar... ...ahora mismo... ...eso de la bolsa interna... ...realmente pues es mucho a cuenta gotas... ...¿no?... ...y pues funcionamos en esto... ...podemos encontrarles trabajo a nivel de así... ...o recursos también pues... ...recursos públicos... ...y la Cruz Roja... ...la Coge... ...que decirte... ...los recursos que tenga el IAM...